Como un viernes más, primero de mes, estamos aquí en el French Share ayudando a las familias de aquí del distrito y ya pronto comenzaremos con el inicio de los pagos, las paletas y las distribuciones de bolsas, como siempre. Es muy importante la realización de esta donación porque cada familia necesitada cuenta con esta comida y la gente agradece al comisionado Joe Carollo. Gracias, gracias. Bueno, doy gracias a Dios al comisionado Carollo porque nos está dando este alimento. Gracias.